¿Te quedaste con las llaves, veo? Sí ¿Queréis que te las devuelva? Prefiero Toma Se las puede pasar a Jorge si quiere No es necesario Bueno, siéntate No, 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 aquí, paradito, estoy bien, gracias Ya te puedo ofrecer un café, algo para tomar agua ¿Sabes hacer café? Si no, agua, no Bueno ¿La niñita está lista? Sí, un segundito Antonella, mi amor, que ahorita llegó el papá Bueno, ¿cómo te ha ido? En general, bien ¿Y en la radio, cómo te ha ido? En general, bien Hola, mi chica, muchacha Hola, mi amorcito Toma No, gracias, despídense, mi amor Chao, mi amor ¿Está bien si te las traigo tipo ocho, no? Está perfecto, gracias Ya A las ocho entonces Sí Ya, mi amor, vaya Ya, vamos Hola, vamos Ya Chao, mamá Chao, mi amor Con alta fuerza, porque hay que empujar el auto para abajo Que está con problemas de batería ¡Las adoro! No, mi amor No, mi amor Estoy segura No, puede ser un vecino Mi amor Hola, hola, hola Llegamos Ya, saluda a la mamá y se va para arriba Ya Ya Arriba, arriba, arriba Vayan Ya, gracias ¿Están tomando champañita? Sí Sí, ¿cuál es el problema? No No, ninguno Pero me comí ahí un poquito, sí, para probar nomás Tómate esta Oye, que me diga eso esto Un poco la niñita de aquí ¿Interrumpo algo? No No Oye, traté de convencer a las niñitas que se quedaron a dormir conmigo Pero olvídate, no hubo caso Porque me echaban de menos, por supuesto Eh, no, claro, N, olvídate No, mira, no pararon de alegar Que el plumón les daba alergia, que el baño estaba mal Uy, son unas mañosas esas cabras Sí Seguro que no interrumpo, ¿no? No No No, no, no Ya Ah Ah Y así Así no va la cosa Así no Así es Mmm Mmm Ya 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 Ah Ah Me voy No lo interrumpo Dale Gracias Están muy buenos para la conversa usted Ya Paquearte la cosa aquí Ya Adiós Adiós Cuidado con la vela, que es peligroso Ya, chao Adiós, que bien No Ya, no, no, no 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 Mi amor No No ¿Qué pasó? ¿Qué, qué estaba haciendo? ¿Le pasó con la niñita? Pasa que las niñitas necesitan a su papá de vuelta, eso pasa Ay, Sofía, dejémoslo de jugar No estoy jugando, vine a hablar contigo en serio Oye, perdóname, pero olvídalo, eso no tenemos nada que hablar Por favor Hemos sido muy responsables con nuestras hijas, ya Mira, yo te juro que nunca más, pero nunca más me vuelvo a meter en tu vida, te lo juro No se trata de mi vida, se trata de nuestra familia Nuestra familia Se rompió hace cuatro años, tú misma lo dijiste Bueno, me equivoqué, perdón Seguimos siendo una familia, aunque estemos preparados, seguimos siendo una familia Diferente, pero Pero igual de valiosa, Diego Tú siempre vas a seguir siendo el papá de mis hijas Y aunque peleemos y nos tiremos los platos por la cabeza Siempre nos perdonamos, ¿y sabes por qué? Porque tú y yo nos seguimos queriendo Diego Vuelve a la casa, te lo ruego Si Jorge No vuelve a poner un pie en nuestra casa Yo vuelvo ¿Me voy a explicar qué tiene que ver Jorge en todo esto? Nada No tiene nada que ver Por eso mismo Quiero que se mantenga al margen Ya, ¿y cómo se hace eso? Explícame Te escucho, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si Jorge no vuelve a poner un pie en mi casa Y no vuelve a salir con mis hijas Yo vuelvo, así de fácil ¿Te volviste loco? No que yo sepa Mira, tú me viniste a pedir un favor a mi casa ¿Ah? Y yo te estoy poniendo a mis condiciones Ahora, si tú no quieres aceptar Bueno, tal amigos como antes No más tú dirás Actualmente contigo no se puede razonar Tómate tu tiempo, ¿eh? Con esta cosita Con ese pijama te dejes enfermo rasca Y con esos pantalones se te ve el poto grande ¿Te escucho? No acepto tus condiciones ¿Eso significa que no vuelvo a la casa? Exactamente ¿Tú te quisiste ir? Yo lo acepto Ojalá que no te arrepientas No me voy a arrepentir Me voy mañana a Sado Paula Así que tienes que ir a buscar a Anita al colegio Ya que no se te olvide ¿Y con quién se van a quedar? Con la nana de Jorge ¿Con la nana de Jorge? Sí ¿Y quién vendría siendo la nana de Jorge? Una señora muy amorosa No te preocupes, yo la conozco Pero yo no la conozco Tú estás loca si piensas que voy a dejar a mis hijas Con alguien que yo no conozco La decisión la tomé yo ¿Qué damos? Que cuando tú salieras de viaje Me iba a quedar yo con la niña Yo no quedaba en nada contigo Tú te quisiste ir Yo no te eché ¿Y por qué esta señora tan espectacular No la llamaste desde un principio? ¿Por qué me fuiste a llorar a mi departamento Para que me fuera a vivir con ustedes? Porque en su momento era muy difícil Reemplazar a la Marita Y tú eras la persona más indicada Ah, y ahora ya eres la persona más indicada No, ya no Bueno, porque las cosas han cambiado Porque la niñita ya se acostumbraron a mis viajes Ya están más cerca de Jorge Y él se va a quedar acá Te picaste, Sofía Eso fue lo que te pasó Te picaste Te picaste porque me fuiste a buscar Y no quise volver contigo Te picaste Eres una egoísta Eso es lo que eres No pienso callarme ¿Por qué no voy a seguir hablando contigo? Claro Aquí están las llaves de mi auto Para que vayas a buscar y a buscar ¡No quiero auto! ¡Tengo el mío! Bueno, doble material Es así ¿No querrás que te vayas a quedar al aeropuerto también? Por supuesto que no Jorge me va a dejar Gracias Eso Mi preciosa ¿Cómo está mi reina? ¡Uy! Mi chiquitita ¿Viste súper raso? Sí ¿Qué pasó? Estaba preocupada por usted, por mi amor ¿Y esa bruja que nos dejaste? ¡Ay! Demasiado mala onda Ya, eso lo vamos a conversar después Despídense el papá Ya Despídense el papá Ya, mi chiquitita No quiero que me llegue tarde Cuéntese bien, ¿ya? Mi chiquitita Lleva tu lonchera, ya Comese toda la comida, ya Ya, pues Ya, pues Ya, pues Corre Chao, chao Chao, Sofía No, 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 no Espera No puedes llegar y cambiarme los planes así Yo estaba trabajando Me tuve que venir antes a Chile ¿Por qué te pones tan histérica? A ver No estoy histérica Son mis hijas Yo siempre las voy a cuidar Pero no las voy a dejar con un desconocido pelotudo patachoca como tu novio ¿Qué? Sí Ahora me tengo que ir A ver, por favor Estamos conversando, Diego No seas cabrón, chicos ¿Ya? A ver si parte No Ya, pero Por favor Podemos conversar Diego No seas cabrón, chicos ¡Diego! ¿Vino que es la niñita? Sí, pero ya van a ir conmigo Despídense el papá niñita No, pero Mi amorcito Oye, Sofía ¡Sofía! Chao, mi amorcito Chao, mi amorcito Vaya Ah, es la secuestradora de niños ¿Qué quieres ahora, Diego? A ver No, pues digo nada Vení a darle un beso buena noche a mis hijas Como hoy día no pude hacerlo en el colegio A propósito, la Antonella Estaba sola A esta hora en la calle Yo creo que no le corresponde A una niñita de su edad Y me falta la que hará No, por favor No quiero que la despierte Le acabo de contar un cuento Para que se duerma Uy, ya ha sido una lata Porque tú no tienes idea De contar cuentos Diego, ándate por favor Es tarde, quiero dormir Está bien, me voy a ir Ya Pero mañana No quiero que me hagas el mismo escándalo Cuando pase a buscar a la niñita del colegio No, no, no Mañana las voy a buscar yo Salen temprano, lo siento Ah, te las secuestraste en serio Ah, no, ya sabes que ya Estoy cansada He trabajado todo el día Sal de aquí, por favor O sea que no las voy a ver Bueno, el fin de semana Llévatela Tenemos que organizar los horarios después ¿Sabes qué? No te va a salir tan fácil Porque yo ya hablé con mi abogada Si quieres que las cosas sean así Así van a ser Pero yo voy a pelear La custodia de mis hijas Mañana mismo Tiene que estar en Sao Paulo Para finiquitar el tema de los contratos Lo siento Pero el gerente Tiene que estar trabajando El día lunes A las ocho en punto Tu vuelo sale hoy a las cinco de la tarde ¿Y cómo convenzo yo a Diego ahora? A ver ¿De qué? De que se devuelva De que vuelva a la casa Pero te volviste loca tú Lo siento mucho ¿Tú quieres que yo sea una gran ejecutiva? Por supuesto Bueno, Diego Vive en la casa Y tú afuera No tengo otra alternativa Y así estamos llegando Hasta el final de este programa La Mañanera en tu radio compañera Gracias a todos por escucharnos Por estar con nosotros Nos vemos mañana sin fal ¿Cómo? Uno más Te estáis poniendo desordenado Ya, un llamado más y nos vamos Aló Aló Hola, te estoy llamando Porque mi ex marido es fanático de tu programa Yo sé que lo puede estar escuchando Y quiero decirle algo importante para mí Pero no quiero tenerlo enfrente Porque siempre se hace el payaso Y se hace el importante Y quiero decirle que Que vuelva a la casa Y que acepto todas sus condiciones Por supuesto estoy haciendo esto por mi niñita No por él Que le quede claro Y eso es todo Chao pescado Quien Quien, 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 quie, quie, quie falta Quien, quie, 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 quie Pueblo